¡Eres yo más vícteo! ¡Ganamos a Venezuela! ¡Ganamos en la estadía del puente! ¡El Ricaurte vuelve a ser de nosotros! ¡Somos los campeones! ¡Tu mundo! ¡Con mi corbatín! ¡Ya! ¡Y duría! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! Gracias. Hoy lo dio todo, Chancho. ¡Tú me entregués! Hoy lo dio todo. Y nota que me dieron pastel de yuca. El pastel de yuca viene a ser la espinaca para mí. ¡Continúe con las secciones! Nos tomé un chocolate. Así con... Es que aquí tan grandes que manzanas y dulces. Eso no comió un balón a las 7 de la mañana. Una vez yo fui a un matrimonio. Me dieron con... El plato entra y me dieron con una lechuga. ¡Ay! ¡Ay! Eso sí, da pena. Vamos a preguntar cuánto llevo en el sobre, Pulgarín. ¡No! ¡Eh! ¡Ya, Pulgarín! ¡No! ¡Continúa con las secciones! Nos quedan en el consejo, Pulgarín. ¡No más indirecta! ¡Eh! Bueno, ya. A esta hora musculatura loca segura. Bueno, vámonos con... Con la palabra en la boca. Con la lechuga en la boca. Esta frase se ha reunido nada más Armando Benedetti. A ver, cuidado. James Rodríguez. Cuidado, cuidado. Se ha reunido el doctor Gustavo Olívar. Cuidado. El señor Lara, que tiene ahora un canguro para esperar a Pulgarín. Lara ya está loco, ¿verdad? Y toda esa gente que está en campaña. Y dijeron esa frase, si R me colabora, por favor. Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta. No a una persona ni a un objeto. ¡Opa! ¿Qué? ¿Te pareció R? ¡Plato! Sí. ¡Plato! Si quieres vivir una vida feliz... Átala a una meta, no a una persona ni a un objeto, Pulgarín. ¡Oh, bueno! Eh, cierre comillas, por favor. Listo. Eh, ahí más o menos. Eh... Tiene la frase popular. Y dice así. Ayúdeme ahí, R, por favor. Ayúdeme con algo, por favor. Esta frase viene directamente de The Guacamayas. De The Guacamayas, como no. Y dice así. Aunque la vida me escogió de manera aleatoria, soy el primer expulsado de la eliminatoria. Atentamente, Adneska. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, muy buenísimo! ¡Oh, my God! Bueno, y como dijo animarín con ese videíto, no debía haber hecho eso. Realmente. ¡Cómo amaneció Bogotá! ¡De Tropicana! ¡Tropicana! ¡Ja, ja, ja! Y es viernes, desúbele el...